Buenas noches, ¿cómo estamos amigos? ¿Cómo han pasado? Bueno, en el día de hoy te voy a enseñar a hacer un delicioso enyucado costeño para que deleites con toda la familia. No se te olvide, suscríbete en el canal Cocinando en Familia, compártelo y dale like. Los ingredientes que voy a utilizar hoy son 4 kilos de yuca 1 bolsa de leche 1 barrita de mantequilla 1 coco 1 aní 1 queso para rallar y la refletaria donde vas a echar el enyucado. Espérate para que veas cómo se prepara este delicioso enyucado. Hola, aquí ya tenemos la yuca lista, pelada, lavada y ya el siguiente procedimiento es rallarla. Bueno amiguitos, ya terminé de rallar la yuca, entonces ahora procedo a echarle el anís y en el mismo recipiente comienzo a rallar el coco para hacer una textura agradable. Bueno, ya aquí en este recipiente está la yuca rallada, está el coco rallado, está el anís, hay que echarle la mantequilla, hay que echarle la mantequilla, hay que echarle el azúcar, aquí le voy a echar yo una cantidad de azúcar al gusto, le voy a echar también un tantico de sal al gusto, le voy a echar leche también al gusto y procedo nuevamente a revolver. Entonces, cuando ya se ha disuelto un poco la mantequilla, pues le echo el queso rallado, aquí le estoy echando el queso para hacer una sola textura. Ahora sí, comienzo a revolver, a revolver para que todo quede homogéneo. Antes, antes que yo se coloque esto en el horno, les informo que yo acostumbro a poner a calentar el horno 15, 20 minutos antes para que vaya cogiendo fuego, ¿sí? Aquí ya está prácticamente todo este enyucado revuelto y no se les olvide echarle mantequilla a la refletaria para que no se le pegue el enyucado al momento de que ya se encuentre listo para comer. Con esta brochita, con nuestra brochita que aquí está, ya encontré, se comienza a echarle la mantequilla por todas las refletarias. Miren, qué rico, va a quedar un delicioso enyucado. Recuerden echarle la sal y la azúcar a gusto propio. Listo, aquí ya está todo esto preparado. Y ahora sí procedo yo a echarle el producto. ¡Mmm, qué rico! Ahora sí vamos a proceder a echar por parte y vamos a ir organizándolo en la refletaria. ¡Qué rico se ve este enyucado, Dios! Listo, ahora le sigo echando un poco más. ¿Para qué? Para poderlo llenar. Si hay que utilizar otra refletaria, se utiliza. Listo. Yo creo que con esta cantidad suficiente para este recipiente. Y por último, ya que está en este recipiente listo para ingresar al horno, pues procedo a echarle el queso ralladito. ¡Mmm, qué rico! Hace también lo mismo como me hice con el enyucado. Ok, listo, ya yo lo voy a ingresar al horno. Y no se les olvide que cuando ya esté, que ya esté el enyucado listo, echarle y rociarle el azúcar por encima. Y si ya está listo el enyucado, pues yo lo determino metiendo del cuchillo, me tiene que salir sequecito para yo determinar que ya está el enyucado listo para comer. Listo pues, aquí esperamos unos 45 a 50 minutos más o menos para que el enyucado esté listo para comer. Bueno, después de 45 minutos, como les dije que tenían que estar en el horno, esta es la presentación de mi enyucado. Tiene que quedar siempre así doradito para que quede delicioso. A este enyucado, después que se saca del horno, se deja reposar unos 10, 12 minuticos y se le rocea un poquito de azúcar encima del enyucado para que lo puedas deleitar de manera sabrosa. Lo puedes acompañar con un vaso de leche bien fría. Y no se te olvide, síguenos en nuestra página Cocinando en Familias. Dale like y comparte. Hasta la próxima compañeros. Gracias.